Y bueno, estos árboles también son un motivo para celebrar la fiesta china acá en Hamburgo o japonesa Mira qué preciosos Yo pensé que eran de fantasía pero no, son árboles de verdad Qué hermosos A ver si puedo agarrar una florcita Y bueno, hasta el fondo está todo lleno de estas bellezas de árboles en este hotel aquí en Hamburgo, cerca del Alster Te explico todo esto para que si algún día ¡Wow! Puros Mercedes Y este es el auto oficial del hotel Es un yagua Imagínate, subiendo acá desde el aeropuerto y te traen a la puerta del hotel ¡Mmm! ¡Qué lujo! Es muy bonito Muy elegante Y acá están los tres últimos árboles Y en la parte posterior se encuentra el lago Alster Bueno, espero que te guste Espero... ¡Oh! Mires Que te suscribas Que lo compartas Este es un árbol muy especial Muy original Prácticamente único En pocos lugares Estos árboles ¡Oh, fíjense!